Anoche a la tardecita, yo estaba abierto todavía, pero no vi que se venía la camioneta, marcha atrás y chocó por la pared de mi local, a medio metro de los vidrios que tengo en el local, ¿verdad? Es decir, usted estaba ayer a la tardecita acá, atendiendo, trabajando normalmente y escuché un ruido, y miré hacia arriba y vi que la camioneta estaba incrustada en la pared O sea, una camioneta que es precisamente la que se encuentra siempre frente a su negocio se incrustó en marcha atrás, en el frente de su local Claro, sí, se ve que quería salir, digamos, pero no lo vi en el volante y bueno, no sé, vino a marcha atrás, después se fue hacia adelante y chocó su propio muro, digamos Y esta persona que manejaba el vehículo, ¿qué le dijo usted? ¿Usted pudo charlar con él cuando sucedió esto? Sí, no, le dije que pasó, me dijo, no estoy bien ¿No estoy bien? No estoy bien, ¿está borracho? Le digo, no, que voy a estar borracho Tengo que ir al médico, estoy saliendo para ir al médico, pero no puedo Necesito a alguien que me maneje, me dice Pero nada, bajate, le vamos a llamar a los bomberos, le digo Y no, no quiso, puso en marcha otra vez, no sé qué Puso el cambio y se fue hacia adelante y ahí chocó su casa Esa es la que estamos viendo en este momento Y derribó la estructura de cemento, ¿no? El muro de su casa también, sí Derribó, y bueno, y al realizar estos dos eventos, o sea, chocar marcha atrás saliendo Podemos analizar de que está saliendo de donde está estacionado ahora Choca marcha atrás contra su local donde lo encontramos ahora Vuelve a ir hacia adelante, rompe su muro y se va Y después vuelve un poco hacia atrás, dobla y se va hacia abajo Se fue Y por cuánto tiempo más o menos Y habrá pasado menos de una hora volvió Pero ya volvió conduciendo otra persona Y ahí se pudo comunicar con él cuando... No, ya no Ya no Ya no No se acercó a... No, no me acerqué porque no Bueno, esta persona es conocida por usted, ¿no? Bueno, sí, es en vecina de enfrente Pero no tenemos casi... Contacto Contacto, ¿no? Porque ya tuvimos un roce con él un tiempo atrás Bueno, acá los vecinos todos le quieren Le quiero el lejo de acá Me imagino ¿Esta persona tiene antecedentes por este tipo de hechos? No, no tengo idea, pero... O sea, antecedentes me refiero, no judiciales, sino suele hacer este tipo de hechos Yo creo que es muy conocido ya sea hombre Yo creo que es muy... Yo no sé por qué hace cuatro meses que estoy en este lugar Sí, y ya tuvo algún altercado con él Y ya tuvo algún altercado con él Pero todos los vecinos me dicen que mejor no hablar con él Que es mejor no hablar Bueno, por algo es entonces Sí Yo digo que por algo es ¿Esta persona cuántos años aproximadamente debe tener? ¿Sabe su nombre? No tengo la menor idea ni su nombre Y su edad es rondada de los 70 para arriba Y ya no puede ni caminar Yo creo que ya debería... ¿Un señor de edad? Muy, muy de edad Y ya no puede ni caminar Mucho menos conducir Y con respecto a los daños que usted sufrió aquí en su propiedad ¿Qué? ¿Eraizó alguna denuncia? No, no, todavía no Yo soy inquilino nomás acá Y le dije al dueño Y el dueño me dijo por aquí Le vamos a demostrar de qué le vamos a sacar ¿Esos vidrios son los vidrios de la camioneta? Es lo... Para la brisa de atrás ¿Qué para la brisa de atrás? Se nota lo de la camioneta que está todo sin vidrio Queda un pedazo de su camioneta ahí en el piso ¿Y el señor en este momento se encuentra? Está ahí, está durmiendo No sé si está durmiendo No La verdad que sería interesante, importante Ir a ver si está o no está Si está vivo o no está vivo Porque está enfermo el hombre ¿Pero ni siquiera se acercó aquí a ver lo que pasó? ¿A preguntar si hubo algún daño? ¿Él? A él no le interesa esa cosa Si es un hombre potente Todo el mundo sabe, no es que yo lo digo Pues yo siempre digo Cuando el río suena porque agua trae Si todo el mundo dice lo mismo de él Es por algo, ¿verdad?